Trabaja contigo, conmigo, ¿no? Bueno, ya estamos en el segundo día. ¿Qué pasa? Es que las mañanas no tienen que existir. Cuesta, ¿eh? Cuesta. ¿Qué? Buenos días. Champion. El bambino del grupo. Aquí vamos. Bueno. Hay dos de grado, ¿sí? Sí. Bueno, pero eso nos abrigamos. Nos abrigamos y... ¿Quién dijo frío? ¿No? ¿Quién dijo frío? Hostia, vamos a ver qué temperatura. Un bañito. ¿No hay ahora qué? En media hora desayunamos. Eso sí, eso no lo perdonamos. Un bañito aquí en el... A ver, ¿qué hay por aquí? Tiene que estar en la boca. ¡Joder! Pero si solo hay árboles, tío. No se ve una mierda. Tira abajo. Hostia, mira. Una ardilla. Qué caña. Qué pasada, tío. Y anoche un zorro vimos. Qué pasote. Bueno, nos vamos a desayunar. Que hay hambre. Bueno, pues vamos a por la segunda jornada, ¿eh? Bien. No sé, nos lo tendrá que decir. Pues eso, chicos, ya empezamos la segunda jornada. Ha estado muy chulo. El sitio recomendable Hostal de la Trucha. Cuatro estrellas. Ayer bajó un zorro incluso a comer aquí. Madre mía, se ve que le dan de comer. Muy chulo. Sí. No le has ido a cargar. No me hacía cargar. La pie这样 hace porque todo el día es. No, no me carga. No sé si es que no encuentras por acá o no sé. Yo no sé por la situación de la gente. Bien. No sé si esto es cierto. No sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a tomar una cervecilla y luego subimos al observatorio. Gracias por ver el video. Gracias. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Qué bonito, tío. Sí, sí. Qué pasó, tío. No estoy grabando, ¿sabes? Qué pasada, tío. Hostia. Claro, te cortan aquí. Hostia. Vale, te corto, te corto. Madre mía. Madre mía. Mira, mira. El pico del buitre. Ahí lo tenéis. Qué pasada, tío. Guapísimo, tío. Mira. Mira. Y se te han caído los guantes. Impresionante, chicos. Bueno, pues la verdad es que nos hemos quedado impresionados con este pico. El pico del buitre. Muy recomendable, ¿eh? Igual que el pueblo Arcos de las Salinas. Bueno, ya lo veis. Hay un observatorio aquí a 2.000 metros. Y bueno, guapísimo. Bueno, he dejado el casco en la moto y se me ha caído. He roto el soporte que llevo en el mentón del casco de la GoPro. Voy a ver si hago una paña con unas bridas. Si no, va a ser una faena el poder grabar en condiciones. Pero bueno, alguna solución encontraré. A ver si podemos acabar las grabaciones en condiciones. Porque quedan dos días más. Bueno, os dejo. Impresionante. Hasta un helipuerto hay ahí. Bueno, os dejo. Voy a disfrutar de esto un rato. Bueno, pues como era de esperar. Pensábamos hacer un bocata, pero al final hemos comido de puta madre. En Arcos de las Salinas. Super recomendable. Igual que subir al observatorio aquel. Y nada, vamos a descansar 15 o 20 minutos. O 30. Porque... Estamos un poco acabados. Vaya morriña que nos ha entrado. Bueno, retomamos ruta. Que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué guapo, eh! Es chulo, ¿ves? Yo me acuerdo ya de esto. Ya partaría por aquí. Bueno, pues ya hemos llegado a Cuenca. Es súper chulo. Yo no me hacía la idea de que fuese tan grande. Y ahí abajo se ven las casas colgantes y el puente. Muy chulo. Pues nada, otro día que ya casi se acaba. A ver si conseguimos dar un paseo, tomar algo y buscar sitio para dormir. Bueno, dormiremos en casa de Francesa y Yolanda. Que tienen por aquí porteros. Bueno, no me acuerdo del pueblo. Venga chicos, chao. Bueno, pues finalmente hemos llegado a Villar del Maestre. No sabía ni que existía, la verdad. Estaba... Hemos pasado por una carreterita que hemos visto hacer batillos. Hemos visto, yo que sé, campos de girasoles. Una pasada. Ha sido una pasada. Y nada. Aquí estamos todos. ¿Eh? Voy a subir la bolsa, eh. Y cinco altos. Ahora sí, nos alojamos en nuestras respectivas habitaciones. A mí me ha tocado la de color rosa. Ya me está bien, eh. Ya me está bien, eh. Me encatre. Y nada. Pues aquí lo dejamos. A ver si nos duchamos y cenamos. Venga chicos. Mañana más. Pues esta es la iglesia de Villar del Maestre. Eso es medio bocata. Espera. Es un bocata entero. Bueno. Pues ya hemos llegado al barracín. Hemos aparcado. Se ha todo lleno de motos. Y pinta bien. Vamos a ver qué tal. Para evitar. Cuando tiene que disparar. Me lo decide. Y aún así. Agataremos. Venga. Dudau. El storeista.